Bueno, bueno, muñeconas, vamos a abrir estas dos que compré en Prichos. Uno dice que es tablita para picar y el otro es para portacaliente, para poner cosas calientes. Y saben que yo lo compré pensando, ya saben, una buena moñóloga, todo lo que vemos le buscamos uso para nuestras cositas. Yo aquí quiero poner, chicas, este que es de silicona, para la base para mi pistolita de silicón. Porque no tengo, a veces utilizo esta de aquí, pero la verdad que pues luego miren cómo queda. Entonces no, ahorita traigo ese papel, de verdad que da pena ajena, ¿eh? ¿Cómo es posible que moños tortuguita andes y con eso? No, señor. Bueno, entonces le voy a poner ahorita eso, pero primero voy a limpiar aquí un poco la mesa. Ok, ya puse el tapete. Ahora voy a colocar la pistolita que ya está calentando. Y lo voy a poner así. Yo sé que pues las pistolas, o sea, debe de caer el goteo de arriba para abajo. Pero como no la tengo ahorita en su, en la base, la estoy poniendo directamente al cable, entonces, bueno. Pero sí cayeron unas que otras gotitas, ahí le exprimí también y se pegó por la parte de atrás porque en la mesa tiene, está manchado con silicón. Entonces al calentarse, pues derritió un poco y se pegó. Esperé a que se enfriara y tengo que quitarle de aquí atrás y de enfrente. Voy a buscar una espátula porque ya intenté solo con la uña y la verdad sí se complica. No está nada fácil. Atrás es otro tipo de material, bien así pegajosito para que se adhiera bien a la mesa. Aquí adelante es otra textura. Pero la verdad sí con la espátula, con la uña, sí sentí que estaba complicado de despegarse. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque me interesa que sea fácil de retirar, de limpiar el silicón caliente. Si no, pues no me va a servir. No tiene caso que yo eche a perder esta belleza de tapetito, que es un portacaliente. Entonces me voy a ir con la acetona. Generalmente yo esto lo hago con alcohol del 70%, si tú tienes el 90% mejor. Pero como ya no tengo alcohol, voy a usar la acetona arriesgándome porque miren, la acetona arrasa todo. Hasta color café le está quitando al color del moldecito. Y aquí en la parte de atrás sí me está quitando, miren. Sí quita la acetona. Pero a mí la verdad, mejor usen alcohol, acetona, porque ya no me quedó de otra. Y estoy experimentando. Y si lo quito con facilidad la acetona. El silicón caliente que hay en la parte de atrás. Güey, ¿por qué quedó verde? Salió verde, no sé por qué. Qué raro, el silicón es blanco. Pero bueno. Esa es la idea, el propósito de la cual estoy haciendo esta prueba. Porque quiero usar este tapetito para mi silicón caliente. Y cada que caiga la gotita, pues yo poderlo limpiar bien y quede como nuevo. Pero si no me va a servir y van a quedar los restos de silicón, pues no tiene caso que lo use. ¿Ok? Y yo creo que sí, jalo. Yo creo que sí lo voy a usar. Pues bueno. Ahí les comparto un tip más. Por si ustedes quieren ir a buscar el suyo. Yo lo compré en prichos. Súper barato, súper bonito y bello. Y creo que una excelente opción para colocar nuestras pistolitas de silicón o planchas.